muy buenas tardes a todos soy miguel y bienvenidos a rogue state bienvenidos a este juego de simulación en el cual bueno vamos a aprender una pequeña aventura con lo que sería el estado de babelistán que es un rogue state un rogue state es el concepto que dio los eeuu a países musulmanes durante la última etapa del siglo 20 digas a países como irán irak afganistán pakistán arabia saudí y jeven bahrain son países que en una traducción al español podrían quedar como estados canalla estados sin ley el un ejemplo actual 2017 podríamos mencionar oa irán oa arabia saudita que aún se mantiene como una monarquía absoluta donde es el el rey el que dicta las leyes y el que hace que se ejecuten dichas leyes sin la vigilancia de algún otro poder que lo regule y bueno vamos a ir comenzando el nombre de familia lo he estado pensando lo he estado meditando y voy a decidir que seamos los rachir con irakir y bueno a continuación los voy a dejar con la escena introductora del juego la cual está en inglés pero activen los subtítulos que la voy a subtitular para que no haya ningún problema nos vemos en un segundo vamos a ir vivo en 3, 2, 1 para aquellos que nos acompañan, estamos fortuitos de tener una audiencia hoy con nuestro glorioso líder excelencia last week we experienced the conclusion of the trial of the tyrant king solman with his execution scheduled for next friday with the great revolution finally concluded what will the future political structure of the people's republic of the senji finally look like well zarah king salman was a corrupt and sadistic man under his rule our people served while he sold away our most sacred objects to pay for his own luxuries hundreds of thousands of souls died under his tyranny yet he was tolerated by the american imperialists his death will give us closure but our work is only just beginning the people's revolution is never really over we must rebuild this country from the ashes reform it the revolutionary council has put me in charge of the transitional government for the next five years to maintain order while a new constitution is drafted one that meets the needs of all the people many were expecting your brother faruk would be named by the revolutionary council is the interim leader of basenji what role will he have in the transitional government faruk is popular to be certain and was a fellow patriot of the revolution he will be given an appropriate role in my cabinet it is often said that the americans are suspicious of our transitional government and that you face a great deal of pressure from domestic interest seeking reforms our first priority is of course reconstruction the american imperialists are of no concern at this time governance is not an easy task but i assure the people that we will build a stronger basenji together thank you again for your time excellency it is a pleasure zara all right rogue state indeed all right all right the all right all right Van okay perdón fuiste elegido para ocupar la oficina en el palacio real después del largo de rey tirano afuera cientos de trabajadores están desmantelando las barricadas instaladas por los monarquistas el año pasado a un otro recuerdo acerca de algo que se perdió en la guerra de imágenes revolucionarias clave a través de todo el espectro político de las ideologías ahora están buscando ser recompensadas con un lugar entre un círculo cercano del gabinete contamos con cuatro posiciones la ministra sana al bajati una patriota leila ali ahora fundamentalista omar al bajati son hermanos parece un fundamentalista y faruk rajkir nuestro hermano cada uno de estos lo tenemos que colocar en un departamento o ministerio específico y ya sea donde lo coloquemos nos dará ciertas bonificaciones o nos hará perder no obtendremos los beneficios en este caso será principalmente con faruk es nuestro hermano y es el que como vimos en la en el vídeo anterior en la parte de la historia del juego era el principal imagen de la revolución más fuimos nosotros elegidos y nos tiene un cierto rencor lo mejor sería poner a faruk en inteligencia porque no nos quita nada si nos quita cuestiones de inteligencia pero en conversar con los demás no lo veo un fundamentalista uff es que tenemos fundamentalistas uff voy a meter aquí este y aquí este defensa defensa for the height nada incluso este no lo sé esto vamos a quitar y vamos a ponerlo mejor de comunicaciones con la gente y el juego va por turnos determinadas acciones que podemos llevar a cabo por los turnos aquí está nuestro consejero que bueno vamos a actuar porque ya tenemos conocimiento básico tenemos una llamada de teléfono inicial bueno la primera ministra de babelistán la cual nos ayuda a nos felicita por el nombramiento como líderes de la república popular de bazenji y nos invita a trabajar y cooperar juntos en este juego tendremos que equilibrar 11 áreas la cual será políticas específicas el tesoro el parlamento bueno el consejero construcción de infraestructura el teléfono a través del cual podemos comunicarnos con ciertos personajes el mapa regional el periódico y cuestiones que ahorita vamos a ver aquí y también tenemos la enciclopedia y el cuarto de guerra lo primero que vamos a analizar es cómo está la población de nuestro país vamos a analizarlo tenemos bastantes fundamentalistas 29 por ciento mientras que liberales capitalistas y patriotas están muy empatados vamos a dar y primero a construcción de infraestructura ya que tenemos que llevar a cabo estos esta infraestructura básica en el inicio del juego vamos a tomar esto y listo luego el siguiente turno tomaremos estos dos vamos a ir a las políticas hay que generar más dinero solamente generamos seis al mes pero tenemos políticas las cuales tanto proyecta nuestra popularidad con ciertos esferas de la población como hay políticas que también son desaprobatorias vamos a ver un sistema de seguridad esto lo voy a aprobar capitalistas 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 esto lo voy a hacer vamos a traer una zona de libre comercio los liberales vamos a subsidiar también la escuela si hay que subsidiarla desde el inicio esto podríamos hacerlo aquí vamos a bajar un poquito el tema del alcohol que hay un salario mínimo y un par de políticas de este tipo perdemos dos al mes dos por turno millones de dólares lo cual tampoco creas que me motiva mucho vamos a hacer esto para ganar dinero vamos a ver nuestras políticas bueno el teléfono la gente con la que vamos a relacionarnos el presidente Hamad Zabad de Zania la primera ministra Fátima Al-Farasi de Babilistán como ya la vimos el emperador Rosti I de Chiquenistán y el embajador Donald Shufend de los Estados Unidos de Norteamérica disculpen que ando mal de la voz que más vamos a ver este turno vamos a ver el tema del tesoro vamos a subir un poquito los impuestos y vamos a empezar como buen político a depositar unos 16 millones en nuestra cuenta privada de Suiza con ello vamos a pasar el turno y entre cada turno hay una serie de eventos los cuales bueno traerán consecuencias tanto en nuestras relaciones internacionales en Estados Unidos, las Naciones Unidas los estamentos, el tesoro o la lealtad del ejército uno de tus consejeros de confianza del gabinete fue arrestado el día de ayer por actos de indecencia pública en un acuario los medios de comunicación aún no se enteran de la historia ¿qué quiere que hagamos? no hacemos nada ganamos lealtad del gabinete y los fundamentalistas se enojan perdemos lealtad del gabinete y perdemos a los liberales o perdemos solamente a los liberales creo que esto sería lo mejor aconsejando que estamos ganando puntos con los fundamentalistas estamos ganando también puntos de esta otra clase vamos de nuevo vamos a ver la pestaña del parlamento como vimos aquí tenemos a la aprobación de nuestro hermano Farouk tenemos 55 de aprobación con este ministro 52 con este y 55 con este tenemos un parlamento bueno medianamente positivo no nos podemos negar hay veces que está mucho mucho peor en este caso parece que vamos bastante bien tenemos puntos de lealtad acumulados actualmente no tenemos ninguno porque no hemos ni llegado al 100 mínimo que deberíamos tener aquí tardaremos un poco en llegar vamos a ver el tema de infraestructura vamos a crear esta institución y también un poquito de esto el siguiente turno va a ser muy importante ya que vamos a descubrir que beneficios que se produce en Basenji la ciudad de Magimaj está buscando la aprobación para la construcción de una nueva reserva de agua debido a un incremento de la población esto reducirá la cantidad de agua que enviamos a nuestras vías en el lugar vamos a permitirlo o vamos a negarlo vamos a negarlo en este caso vamos a ir de nuevo a construcción que es lo primero que hacemos en los primeros turnos rogamos y vamos a ver que vamos a producir producimos petróleo lo cual es bastante bueno y plásticos vamos de una vez a restaurar el sistema de justicia y ahora vamos a tomar una decisión muy importante dejamos en amnistía a la familia del rey o los encarcelamos vamos a encarcelarlos como solución final y ahora podemos iniciar la construcción de diferentes edificios lo primero sería un servicio internacional vamos a dejarlo por ahí vamos a comunicarnos vía telefónica con Babelistán a venderle los recursos que tenemos vamos a ok ok ok, bien, perfecto, perfecto petróleo petróleo está bajando el precio uff, 18 bueno, vamos a tomarlo no está mal no está mal el precio y vamos también a venderle el plástico de una vez que nos da 16 lo cual va a incrementar casi en 32 el ingreso le podemos contar un chiste pero no bueno, lo que acabamos de ver es que la primer ministra de vamos al mapa regional para explicarlo un poquito mejor la primera ministra de la zona de Babelistán es conservadora vamos a abrir los bordes con todos los países así vamos a tener un poquito de mayor ingreso por turismo y vamos a cambiar el turno una gran cantidad de inundaciones han llegado a Zania y han cobrado cientos de vidas y destruido cientos de propiedades la infraestructura ha sido dañada en cientos de millas las Naciones Unidas han pedido un billón de dólares para emergencia vamos a contribuir a Zania con 100 millones con 25 millones o no contribuimos vamos a contribuir con 25 millones porque tampoco quiero cabrear al mundo lo cual está bastante bien ingresamos 58 al turno vamos a seguir construyendo lo cual es importante esto va a reducir el crimen apoyo de patriotas como vamos con el apoyo de la población vamos a verlo en políticas nos falta apoyo de los liberales vamos a promover la educación bajamos esto estos son aprobados subo esto esto se normaliza esto lo podría subir de nuevo uff es que esto les gusta bastante esto lo voy a mantener entonces tenemos esto obligatorio los cabreamos vamos a bloquear esto de momento vamos a dejarlo así no es que me gustaría esto subirlo un poquito el alcohol uff 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 es que no es mucho es muchísimo no eso ya nos gusta vamos a también a hacer un fondo de tesoro para una preparación de un problema económico lo cual siempre es interesante si hiciéramos esto aquí estará bien nos daría crimen muy muy bajo podríamos bajar esto y así ir tirando de momento a menos que tengamos alguna crisis de insumos me gustaría algo que me proyectara con los liberales no quería hacer eso pero bueno un cartel nos va a permitir vender un poquito más cara nuestra manufactura capitalistas capitalistas patriotas capitalistas capitalistas más libre al support eso estaría bastante bien si por una política de calidad ahora el problema será el siguiente escogimos una aprobación de capitalistas más uno por turno y reducimos el apoyo del carifi o 15 aprobación con los liberales creo que voy a tomar esto principalmente porque me viene más ad hoc creo que podemos arreglar un poquito las políticas con los capitalistas vamos a bajar esto un poquito y esto 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 creo que molesta vamos a dejarlo así un momento porque los fundamentalistas son demasiados me parece eso está muy muy bien bien y vamos a terminar el turno muchos jugadores de el equipo de fútbol nacional de Basinji cuando fueron a la copa del mundo a las calificaciones no a las eliminatorias de la copa del mundo usaron jerseys donde decían libertad a los prisioneros políticos de Basinji el reporte impresionó a muchos monarquistas después de la revolución este acto de protesta se está volviendo popular como medio de discusión a través del país vamos a ignorar simplemente ignorar el acto que pasa aquí se identifica más con capitalistas bueno hay que tener en cuenta esto tenemos muy baja apreciación de los liberales los capitalistas están en un salto bastante grande los liberales están ahí están ahí están ahí tenemos aprobación general de 59 podría hacer esto es que esto vendría bastante bien esto así supongo podríamos poner esto aquí creo que de momento así estaría bien tendría que buscar algo de más apoyo con los capitalistas puedo construir algo más de momento de seguridad la voy a dejar de lado un poquito más apoyo liberal por turno esto ser más liberales y esto el otro americano más cinco de apoyo de los capitalistas vamos a tomar el otro americano ah estoy tomando esto lo vamos a tomar la comisión de servicios y vamos a pasar el turno la propiedad o la aportación de armas está altamente restringida en base en una organización local está realizando una petición al gobierno para tener una política más relajada en esto no no sí los liberales se cabrearían no vamos a tomar porque patriota sube capitalista sube y lo demás sube bastante bien las condiciones de trabajo más en base son muy pobres y una nos pide que reduzcamos el tema de impuestos que lo vamos a hacer con todo gusto bajar esto si esto lo subo un poquito bajaré la cantidad de trabajos tampoco estoy en plan de capitalistas que están subiendo bastante los capitalistas y tampoco estoy en plan de perder los estos podría convencer si subo esto aquí menos uno por turno menos dos por turno esto así esto así bajan los derechos laborales sube la corrupción y bajan los trabajos habrá que estar pendiente de ello ¿a qué porcentaje nos pide la ministra que lo reduzcamos a el 13 vamos a hacerlo solo para que nos dé ese beneficio ahorita vamos a explicarlo en el siguiente vamos a ver si podemos construir algo más una escuela que no nos vendría mal porque era población liberal y todo esto vamos a tomar este del parque nacional vamos a tomar apoyo de capitalistas y ingresos ahí está un poco de los capitalistas y más ingresos lo cual los ingresos siempre vienen bastante bien vamos a finalizar el turno un un en serio este evento un tanque de óleo de óleo de óleo de de petróleo de oil de petróleo tuvo una falla temporal catastrófica y terminó derramando aproximadamente 500 barriles de petróleo crudo en el mar y contaminaron gravemente nuestras playas el impacto a nuestro medio ambiente y al turismo es severo digamos llevar a cabo una limpieza de alta prioridad antes de que esto impacte nuestra situación económica uff uff no 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 100 millones tenemos números rojos números rojos no me gusta pero es que perder apoyo de todos perder apoyo de todos incluido es que no puedo darme el ojo de perder dinero uff 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 los liberales están cabreadísimos esto que aquí está por ejemplo nos agradece que hayamos cumplido nuestra promesa y ahora nos de un favor el cual bueno nos da un poquito de apoyo a los patriotas lo cual está bastante bien hay que tener cuidado con esto tenemos desagrado de los liberales lo cual habrá que corregir rápidamente llevando a cabo algunas políticas muy probablemente para que se vaya normalizando la situación va creciendo rápidamente así que no voy a preocupar voy a incrementar tantito los impuestos para ahorrar dinero 16% me parece suficiente en este turno no vamos a construir nada vamos con el último turno del día de hoy las Naciones Unidas están preguntando si te unirías a las sanciones internacionales contra Babilistán un país que se ha que se ha descubierto de que se está produciendo clandestinamente armas químicas cuando haciendo esto todos se van a romper bueno quiero vivir con las Naciones Unidas todo esto sumado a esto hemos roto todos nuestros trados con Babilistán vamos a hacer las llamadas primero vamos a hablar con Sanya vamos a vender petróleo y después hablamos con Rusty bien este es un liberal el petróleo uuuu 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 baja de precio el petróleo y eso no me agrada para nada usate mi llamada y vamos a hablar con el emperador Rusty para vender el plástico porque Sanya producía plástico 14 bueno no es tanto como nos daba Babilistán pero bueno y vamos a finalizar si me queda tiempo suficiente para revisarlo vamos a agendar para el siguiente episodio una reunión con el embajador de Estados Unidos y quiere que lleve nuestra popularidad con los fundamentales hasta el 49% políticas vamos vamos bien tendría que subir un poquito más si bajo esto ahí está esto nos va a cambiar de turno directamente creo que sí efectivamente bueno vamos a hacer el siguiente turno un un predador americano o un dron americano atacó una iglesia en Babilistán el dron no aparecía sobre la aero espacial de Basenji no recibimos ningún problema de ataque está estados unidos vamos a sanar un poquito las relaciones con Babilistán y nos reunimos con el embajador de estados unidos después de este pequeño incidente como se ha pasado por aquí bien alguna cosa interesante vamos a finalizar esa conversación esto sirve mucho para relacionarnos con estados unidos lo cual siempre viene bien y vamos a dejar por aquí el episodio tenemos una nueva inteligencia la cual realizaremos en el siguiente y por mi parte es todo chicos nos vemos el siguiente episodio con más de Rugestate si este video te ha gustado que este primer episodio me gusta que le darás mucho mucho un pollo le darás un gran like y lo compartirás en todas tus redes sociales recuerda estamos en Hangouts Steam y también en Twitter y nos vemos hasta la próxima adiós y y y y y y y Gracias por ver el video.